Hola amigos y amigas del Facebook, de Youtube y del Instagram. ¿Pero qué es esto? Hola Charly, gracias por saludar a la audiencia. Que no llevo la 5 Session. Que esto es una 4 Black. Y básicamente, ¿por qué este cambio? Pues primero porque me apetece. La Session es una maravilla de cámara. Pero necesito poder apagar y encender la cámara. Y que siga grabando el audio de puta madre. Con lo cual, he dado un pasito para atrás. Un pequeñito. Pero bueno, que las dos cámaras que tengo de la 5 Session. Pues las sigo teniendo. Y las usaré según me vaya apeteciendo. Charly, tengo que ir a echar gasolina. Que no me acordaba. Así que... ¡Bienvenida! Así que... Bye bye, Hero Session 5. And welcome, Hero 4 Black. Y mi inglés cada día lo domino más, ¿eh? Cada día lo domino más. Quería echar gasolina. Iba yo mi rollo hablando y se me han olvidado las cosas. No, no, no. Bello. No, no, no. Nada. Que temperatura más buena, eh. Eso es real Rotondita, rotondita En la masiesta Solecito, solecito ¿Qué más podemos pedir? Uy, hasta llevamos el depósito de lleno Ostia, no me lo puedo creer Como se nota Cuando hay pasta en la cuenta Y cuando no, eh Seguro que a más de uno os pasa Que ostia, que estoy al final de mes Le he hecho 5 eurillos Bueno Eh, Charlize Después de dos semanas todavía sigue el adhesivo, eh Ahí está el adhesivo El espanel de Invecity ¡Vamos! ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cago en todo lo que se mira que pesa el chicle! ¡Joder! ¡No tires chicle en la calle, coño! ¡Te va a asustar la japonesa! ¡Gracias! ¡Gracias!